¿Me explicas por qué tienen la música siempre aquí en la bodega? Un poco la esencia de nuestra cava, viene también de nuestros socios fundadores que es Viña Montes, entonces al igual que ellos nuestra cava siempre tiene cantos gregorianos donde guardamos nuestros mejores vinos, entendemos que le da ese toque místico donde conservamos nuestros mejores vinos y eso hace que evolucionen en el tiempo y puedan transmitir un poco la esencia de Caiken y de Viña Montes a nuestros consumidores. ¿Y las vibraciones de la música tienen algún impacto en el vino? La verdad que a ciencia cierta no nos hemos puesto a estudiarlo, por allá por los 90 había una teoría de la música y el movimiento de las partículas que hacía que dependiendo del tipo de música ese movimiento fuera más positivo o menos para el vino. De ahí se tomó esa teoría inicial y la verdad que desde ahí Aurelio nunca más lo cambió y en todas las cabas y sus vinos se escuchan cantos gregorianos y ha sido en cierta manera una fórmula de éxito porque hemos logrado grandes vinos y que estamos con ustedes nosotros. Excelente. ¿Y lo encuentras calmante también para ti como monólogo? Sí, creo que es muy relajante y hace que no me atreva a venir nunca solo a la cava. Siempre es más compatado con alguien. Gracias por ver el video.